Bien, ahora vamos a proceder a esta Grand Final de Jonny Ramon contra Héctor. Los dos creo que han cambiado su tag recientemente, Jonny Ramon era más conocido como Chomp y Héctor como Pineda. Vamos a ver, Sonic contra Cloud, muy buen Falling Hopper contra... Y para conectar con ese update, vemos un juego un poquito más agresivo esta vez, es como que los dos están cerca el uno del otro, esos hitbots tan grandes de Cloud le favore, están cerca de su adversario para poder conectar los combos que le ayudan a conseguir bastante daño. Un buen Falling Downer, otro Backer, Fer, Héctor esté recientemente en la plataforma, y el Voxu salva a Jonny Ramon de ese Offer o Optil que probablemente venía. Jonny Ramon lanzando hitboxes por doquier para tratar de conectar a alguno. Optil aprovechando el landing lag ahí del Backer. Forward Throne. Jonny Ramon no tiene problemas para regresar al Stage. El Skull de Héctor en este momento ya está bastante dañado. Y... Lo recibe con un Upper, pero el DI de Jonny Ramon lo salva. Vamos a regresar. ¡Qué buen Spike! ¡Qué su fun tech! ¡Qué buen tech por parte de Héctor! Y utilizando su recuperación estuvo excelente, se vio bastante hermoso. Sin embargo, Jonny Ramon toma el stop con un Power Smash. ¡Vamos! 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 Updrow a Nerf que con ese Erdo se salva del Nerf y aparte se toma el stop con un Falling Offer. Updrow, Nerf, esta vez si conecta, tal vez por el poco... Bueno, ya no tiene range, por lo tanto el Updrow no lo lanza tan arriba y se alcanza a conectar. Updrow, Fair, Forward Throne está aprovechando el landing lag. Bueno, Falling Offer, Falling Offer. Vamos a ver, esperó pacientemente a que hubiera un gran release. Un buen Spin Dash. ¡Uy! Cerca, cerca de conectar el stop. Y Johnny y Ramón ahí haciendo unos malabares para regresar de una forma distinta al escenario. Bien, tomemos en cuenta que en este momento, Glow tiene Limit. Con un Cross Slash podría tomarle stock. Como en este momento. Bien, ahora 1 a 0 a favor de Pine. Esto es Grand Finals, sí. Había 4 GB. Había 2 GB. Y fue 3-0. Mira. ¡Sato! Continuamos aquí con este enfrentamiento. Johnny y Ramón contra Héctor. Héctor lleva un juego a favor ahora. Quedan 6 GB. Quedan 6 GB. Entonces... ¡Qué bonito opera ahí en esa situación! Y... Pues... Héctor decide... Tengo lo suficiente espacio. Voy a cargar mi Limit lo suficiente. ¿Sí? Entonces hablaré más. Hablo como hombre. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Bien. Bueno, ya fue parte de Héctor ahí en esa situación para poder evadir el backdrop que seguramente venía después de ese spotlights. Bueno, pero... ¡Oper que le gana al Down Elf de Close! Una situación bastante extraña. Pero muy favorable para Johnny Ramón. ¡Nerd! Muy bueno, es que no importa que Pineda aprovechando que no iba a tener nada en LINGLASH por calcular muy bien que iba a un error. Ahora en esa situación Johnny Ramón acaba de perder la ECHO con un cross-slash como hace un momento la perdió debido a que lo cal... Bueno... Pues... Pineda... O Héctor... Calculó muy bien ese cross-slash. Pineda consiguiendo... Héctor consiguiendo un poco más de espacio. Buen Spindash y conectado los dos golpes de LOPPER. ¡Uy! ¡Dios mío! El cross-slash se acaba de llevar otra stock y otro juego a favor de Héctor. ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. Continuamos con esta... Grand Final. Recordemos que Héctor viene desde Winners y que Johnny Ramón viene desde Losers. Héctor en este momento ya tiene dos juegos a favor. Lo que podría ser Y significar que potencialmente Este sería el último juego de Joni Ramon Si Joni Ramon decide Bueno Consigue Ganar este juego Tendrá más oportunidad de llevarse al torneo Backer Downthrow Cerca, cerca La idea es Excelente De parte de Joni Ramon Pero digamos que el timing No fue el adecuado Estuvo muy cerca de limpiar a Héctor Upthrow Uy Casi se lo lleva Bien Buen air Héctor bajando con un Hitbox activo para evitar Esos spin dash Y Muy inteligente por parte de Héctor Utilizar el segundo La segunda fase de su Up-V Para poder regresar al escenario De una forma más tranquila Llegó directo Al Edge Backer Que se puede generar Un potencial Oh Dios mío Ese trade fue excelente para Héctor Héctor ya tenía Bastante porcentaje Rayos No Héctor se lleva este torneo en este momento Por un pequeño Una pequeña Mala jugada Por parte de De Joni Ramon Pero bueno Así termina este torneo Pineda Bueno Más ahora Conocido como Héctor Se acaba de llevar Este enfrentamiento Teniendo Deensemuir Sin haber Perdido Ni un solo set Excelente Deensemenu Por parte de Y Pues ya Vamos mayor Más ahora Más ahora ¡Gracias!